Problemas con el aire acondicionado de Honda Accord 2001 Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión queremos compartir un video Ya que el aire acondicionado de este carro no le funciona Vamos a prenderlo para que vean lo que pasa Y pues explicarles un poco El porqué es lo que vamos a chequear Hace unos días le puse el freón a la compresora Y funcionaba Pero que paso De repente dejó de funcionar, aquí vamos a ver Ahí está en el 1 Tira aire Pero es aire normal Vamos a prender Ahí como está el número 1 Debería de prender el botón en verde Y deberían de prender estos botones De primero se quedaron sin prender estos botones Luego dejó de prender este y ahora tira solo puro aire Si pueden ver Está tirando aire, es más ya se está poniendo caliente Entonces lo que queremos arreglar es Que tiene que prender esto Y es que la compresora No está funcionando Hay tres cosas por las que no puede funcionar El aire acondicionado Número 1 Porque no tiene El líquido que se le inyecta a la compresora Número 2 No le está llegando corriente a la compresora O número 3 De plano no sirve Posiblemente haya un punto 4 Que esté relacionado con esto acá Esto ya lo destrabamos Este Vamos a chequearlo Pero primero Voy a revisar lo que es la compresora Así de que Si tú tienes este problema Este Con un carro de estos Honda Accord 2001 Quédate porque Es posible que lo podamos resolver Y te sirva de mucho Vamos a ver Allá enfrente Vamos a abrir Adelante Bueno Aquí lo tenemos ya abierto Honda Accord 2001 El primer punto es ubicar la compresora Tenemos Power Steel O como lo llaman en Latinoamérica El hidráulico Que es esta Que está acá Las mangueras del hidráulico Este es el alternador Es el que mantiene con carga la batería Próximamente más abajo Tenemos la compresora Es esta Esta que está acá es la compresora Que es la que Encargada De mantener El aire acondicionado Fresco La compresora Tiene una parte Aquí adelante Que es esta que ven acá A la parte de la polea Aquí está Cuando esta deja de funcionar Cuando esta deja de funcionar Que deja de girar Es porque La compresora No tiene Líquido adentro O aceite Como le quieran llamar Refrigerante Freon No tiene Y por ese motivo No funciona Dos Que les dije El punto dos Es posible que este cable O este cortado por allí Y no le está llegando corriente Y por eso no funciona O tres de plano Que no sirve la compresora ya Si no sirve Hay que comprar una nueva Entonces El valero Ya le anda fallando Y hace ruido El valero Ya le anda fallando Así que vamos a hacer Las primeras pruebas Voy a chequear Lo que es este alambre Y vamos a ver Que no tenga Ningún problema De corriente Vaya amigos He estado revisando El cable que les dije Este que está acá El que llega a la compresora Con la ayuda de mi hermano Pedí que prender A los pilotos Y girara el botón Para que Tire el aire De esa manera Pues tendría que prender El botón del AC No prendió Así de que Estuve tocando Todo el cable Este que es el que alimenta De corriente Y lo he estado revisando Todo Y no tiene ningún problema El cable Como el cable No tiene ningún problema Entonces Voy a hacer otra cosa Aquí tiene Dos Dos válvulas Está una acá La otra La tiene por acá En la otra manguera Una es Para inyectar el aire Y la otra es Para sacárselo Entonces Que vamos a hacer En este momento Voy a pinchar La válvula Para ver De que Tira el líquido Del que se le inyectó A la compresora Si no tira líquido Entonces A lo mejor Ese sea el problema Y que por eso No prende la compresora Porque la compresora No va a prender Si la manguera Está vacía Así que Vamos a hacer la prueba Y si pueden ver No tiene aire Miren No tiene aire Entonces No vamos a seguir Tocando más No vamos a seguir Tocando más Básicamente Al ver De que yo Pucho aquí Y no Está tirando líquido Ella debería De tirar Una sustancia Del frión Que se le ha inyectado Fuertemente Entonces Puedo ver Que la compresora Está vacía Entonces El problema No va a ser Ni corriente Ni los botones De allá de enfrente Ni que No sirva la compresora Sino de que Ha botado El líquido Que es el refrigerante Entonces Ahorita Nos vamos A comprar Ese líquido Y Se lo vamos A Inyectar Y luego Se lo vamos A mostrar Para ver Si eso es Nos seguimos viendo